Hola, bienvenidos al Duplico. Este vídeo lo hago porque en un proyecto que tengo más adelante necesito soldar varios tubos entre sí. Si alguno de vosotros alguna vez ha necesitado hacerlo, sabrá que es muy difícil hacer la forma para que encaje correctamente. Ya sabéis que no es cuadrado, no encaja. Para ello se hacen unas plantillas que se llaman boca de pez o boca de pescado, pero es un poco complicado de hacer. He buscado alguna aplicación, a ver si poniendo parámetros de diámetro de los tubos y tal, fuese fácil de hacer pero lo he encontrado. Si alguno de vosotros lo conoce, por favor que me lo deje en comentarios. Yo lo que voy a hacer es utilizar un programa de diseño 3D, que es gratuito, que es el Fusion 360, que simplemente con poner tres parámetros, que va a ser el diámetro del tubo, que va a ser la base, que le vamos a llamar base, el tubo al que vamos a acoplar, lo vamos a llamar pez, por el tema de plantilla, boca de pez. Poniendo eso, diámetro de base, diámetro de boca de pez y el ángulo, 90 grados, 45, 30, 25... Simplemente con eso nos va a sacar la plantilla y va a ser súper fácil. Vamos al pc y lo vemos. Bueno, pues en el pc lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el Fusion 360, buscamos Fusion Personal Use, la primera página que nos sale, le damos a esta pestaña de aquí, nos saldrán los datos, los rellenamos y nos dejará descargarlo. Tenemos uso para un año, luego simplemente renovarlo y ya está. Una vez instalado, abrimos el archivo y nos saldrá algo como esto. Lo único que tenemos que hacer es, para seleccionarle las medidas que necesitamos, es... vamos a modificar, cambiar parámetros. Y tenemos que cambiar simplemente cuatro parámetros. Base, es el tubo al que va a ir nuestro tubo que le vamos a hacer la plantilla de pez. O sea, este es el tubo que no tenemos que modificar, pero le tenemos que dar las medidas. Por ejemplo, yo tengo un tubo de 33,3. Tengo otro más pequeño, 25,2. Lo puedo cambiar, 25,2. Le vamos a poner otro tubo del mismo diámetro, 25,2. Que lo vamos a poner a 90 grados, vale. El grosor, grosor del tubo de boca de pez. Yo, por ejemplo, el de 25,2, lo tengo de 0,7. Estos errores que salen aquí, si os salen, no hay caso, que no afecta para nada a la plantilla. Es tan fácil como eso. Le damos, por ejemplo, aquí que el de base, que es 33,3 milímetros. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, para hacer una prueba. Le vamos a aceptar, y esto es lo que nos sale. Para imprimirlo, nos vamos aquí, a diseño. Dibujo, a partir de diseño. Seleccionamos la primera opción, que es DIN A4. Porque nosotros, normalmente, la impresora imprime tamaño folio. Vamos a elegir este, que es en vertical. Aceptar. Os pedirá que guardéis el proyecto. Lo guardáis, y ya está. Aquí, en orientación, elegimos arriba. Escala importante, 1 a 1. Si no, nos va a imprimir el tamaño correcto. Y esto lo situamos por donde queramos. Por ejemplo, aquí mismo. Le damos a aceptar. Todo esto, si no queréis que se imprima, se puede eliminar. Simplemente seleccionáis botón izquierdo del ratón, suprimir. Seleccionamos, y suprimir. Ya solo nos falta imprimir. En esta pestañita de aquí, archivo, imprimir. Aseguraos que lo tenéis a escala 1 a 1. La orientación de la hoja, igual que la que tenéis. Si no, se os cortará. Depende de donde hayáis puesto el dibujo. Y imprimir, simplemente. Una vez lo tenemos impreso, lo cortamos por la línea. Una vez lo tenemos cortado, lo ajustamos al tubo. Nos aseguramos de que queda alineado. Y lo marcamos con un rotulador. Ahora lo cortamos con la amoladora, por la marca. Yo no tengo mucha experiencia, entonces el corte no sale del todo perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como nos queda. Este es el tubo cortado a 90 grados. Y este es el corte a 45, entre los dos tubos de 33,3 milímetros. Como veis, encaja bastante bien. Ahora aquí el tubo de 25,2 sobre el tubo de 33,3. Encaja también bastante bien. Y entre tubos del mismo diámetro, 25,2 a 90 grados. Y a 45 grados. El que sepa utilizar la amoladora mejor que yo le quedará mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hemos visto que ha sido muy rápido hacer una plantilla de boca de pez. Simplemente con unos segundos, un par de clics, modificando cuatro cosas, se consigue una plantilla bastante buena para lo que queremos. Os dejo el link del Fusion 360 y el archivo que necesitáis en la descripción. Si os ha sido útil el vídeo, por favor, suscribiros, darle al like y compartir. Gracias. Y por favor, si os ha gustado, os ha sido de utilidad, suscribiros. El vídeo, por favor, suscribiros. Joder, con eso. Un saludo del vídeo. Chau. 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 Chau.